Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No hay bote salvavidas para esto y no tenemos repuesto. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, comienza aquí Dossier, el programa de Cano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Shabbat shalom, assalamu aleikum, pax vovis. Recuerden, en esta tierra de gracia, llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en Santa Paz, los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas y cualquier otro credo, los agnósticos y los que le den la gana de hacer lo que quieran. Siempre con el respeto mutuo. Esto significa que, una vez más, tenemos un resumen de lo fundamental del panorama internacional y esto nos lleva bastante lejos de nuestra patria grande latinoamericana y caribeña, pero ya verán que volvemos a ella y cómo y por qué. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y entremos en materia, porque lo que viene es dramático. Bueno, aquí tenemos cuatro muertos en un ataque contra centros de ébola en la República Dominicana del Congo, según dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tredos Anahun Griveyesus. Según refieren algunas agencias, los combatientes de la milicia Mai Mai y los residentes locales han atacado las instalaciones de salud, a veces porque creen que el ébola no existe. Tendremos que consultar a nuestros expertos en tema de la hermana África para que nos refieran hasta dónde esto será cierto. Bueno, también refieren las agencias que, entre otros casos, los ataques se han debido presuntamente, según ellas, al resentimiento de que no se han beneficiado de la afluencia de fondos de donantes. Director General de la Organización Mundial de Salud. Director General de Salud. ¡Hasta la próxima vez! Director General de Salud. Vigilando y tratando de mantener orden. Y aquí tenemos las versiones oficiales de lo que ocurre. Adón Ghebreyesus dice, Cualquier interrupción en la respuesta podría conducir a un resurgimiento de este brote y como consecuencia más personas morirán. Continuaremos trabajando con el gobierno de la RDC, los socios y la MONUSCO para garantizar la seguridad de nuestro personal y otros trabajadores de la salud. Rebellos, caminando con colegas, dice, los combatientes de la milicia en el este del Congo mataron a cuatro trabajadores de la salud e hirieron a otros cinco, incluido personal que trabajaba colaborando con esto de la Organización Mundial de la Salud en ataques contra dos centros de respuesta al ébola el jueves, dijo el jefe de la OMS. Los disturbios han obstaculizado la respuesta a las autoridades sanitarias a la segunda peor epidemia de ébola registrada, que ha matado 2.199 personas hasta ahora, desde que se anunció en agosto de 2018. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tadros Adhanom Grevejos, dijo que las muertes, hay un miembro del equipo entre ellos, el miembro del equipo de vacunación, dos conductores y un oficial de policía, dijo que ninguno de su propio personal fue asesinado y que la mayoría de las cinco personas heridas son del Ministerio de Salud Pública. Y de la hermana Hispán TV, Israel bombardea la Franja de Gaza otra vez tras protestas del Día de la Ira. El régimen de Israel, miércoles 27 de noviembre de 2019, enojado por las protestas de los palestinos en el Día de la Ira, ha vuelto a bombardear varias zonas en la asediada Franja de Gaza. Según han informado los medios palestinos, este es un supercampo de concentración, la Franja de Gaza. Los aviones de combate y los ocupantes israelíes han atacado las primeras horas de este miércoles la ciudad de Jan Junis, ubicada al sur de la Franja de Gaza, causando fuertes explosiones en la región y víctimas a la proporción del ataque. El ejército israelí, a su vez, ha alegado haber bombardeado en una instalación subterránea del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, en Gaza, y ha argumentado que la medida fue en respuesta al lanzamiento de un cohete desde el territorio palestino. El nuevo ataque que ha sacudido al frágil alto al fuego negociado por Egipto y las Naciones Unidas en Gaza se produce un día después de que miles de palestinos en este enclave costero y la ocupada Cisjordania asistieran en las manifestaciones del Día de la Ira para condenar las recientes medidas de Estados Unidos de reconocer las ilegales colonias israelíes que violan toda resolución de las Naciones Unidas. El pasado 19 de noviembre, Estados Unidos dejó de considerar que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados en Cisjordania violaban la ley internacional. Debe estar pagando algún favor por haber llegado a la presidencia. Y la postura de Estados Unidos, un país que mantenía desde hace 40 años, la altera y esta ruptura a la legalidad dificultará los esfuerzos en pro de la paz en la región. Donald Trump y Mike Pompeo, tal para cual, han dicho que son erradas las posturas de anteriores presidentes demócratas sobre los asentamientos israelíes, todos condenados por las Naciones Unidas. Cientos de palestinos se enfrentaron con las fuerzas israelíes por el cambio de política estadounidense en los asentamientos. Fue a través de Cisjordania, el martes 26 de noviembre, durante las protestas del Día de la Ira, provocada por los palestinos sobre el cambio de política estadounidense en los asuntos judíos. El poderoso lobo israelí cobra. Y esta es la consecuencia. La semana pasada, Estados Unidos respaldó efectivamente el derecho de Israel a construir asentamientos judíos en la Cisjordania, ocupada ilegalmente, según las Naciones Unidas, y abandonar su posición de cuatro décadas de que era inconsistente con el derecho internacional, una postura que pueda hacer que la paz israelí-palestina aún sea más difícil de alcanzar. Bueno, la realidad es contundente. Y las imágenes hablan per se. En todo caso, cientos de palestinos que protestan contra la declaración del acuerdo de Estados Unidos enfrentando a las fuerzas israelíes en la margen occidental. En Belén, en la margen occidental, las protestas, piedras contra fusiles, granadas de gas, pero no cualquier gas, son incapacitantes, despedidas por vehículos militares, verdaderas nubes de humo, soldados cargando con los que protestan, y cañones de agua pulverizando a los... Esa sería la parte más suave, ¿no? Pero la represión es agobiante y falta de respeto permanente contra los palestinos y violación de toda resolución de la ONU a favor de los palestinos. Mismo en Hebrón, en la margen occidental, protestan palestinos en Hebrón caminando hacia los soldados israelíes con sus banderas y los soldados dándoles con todo lo que tienen. Soldados en movimiento hacia la multitud que venían protestando, pero en forma pacífica, explosión de granadas aturdidoras y todo lo que pueda estar, ya que hay cámaras presentes, dentro de lo aceptable para tratar de quebrar la voluntad de los palestinos. Nosotros estamos aquí para decir que esta decisión hace que la administración americana participa con Israel en violación de la ley internacional. Los soldados israelíes son ilegales por la ley internacional, por la decisión de la ley internacional. Y nos estamos aquí para declarar que nos vamos a luchar por nuestros derechos, por nuestra libertad, para terminar la ocupación y para bajar el sistema de apartheid que los soldados israelíes han creado todo por Palestina. Semana pasada el Estado de Estados Unidos respaldó efectivamente el derecho de Israel a construir asentamientos judíos en Cisjordania, ocupada al abandonar su posición después de 40 años que cumplían con las resoluciones de la 1. Eran inconsistentes con el derecho internacional, dicen ahora, una postura que puede hacer que la paz israelí de Palestina ahora sí sea más difícil de alcanzar que nunca. En pleno desarrollo, la represión y desde luego con el señor energúmeno en la Casa Blanca miran para otro lado cada vez que pase eso. Gases, y no son cualquier gas. El anuncio del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, fue una victoria relativa para el primer ministro Benjamin Netanyahu, que está luchando por permanecer en el poder después de dos elecciones israelíes no concluyentes este año y una derrota para los palestinos. Los murales hablan per se, pero las imágenes también demuestran que el poderoso lobby pro israelí sigue mandando en la política exterior de Estados Unidos. Gracias por ver el video. El caballero dice, el ejército entró cuando estábamos sentados en casa, nos sacaron y después que nos sacaron de la casa, me arrastraron a la segunda casa aquí, luego vino otra vez gente del ejército y demolió la casa, los niños comenzaron a correr despavoridos, sacaron a los niños de la casa, estaban aterrorizados, esto es venganza, venganza del enemigo y le pedimos a Dios que también haga venganza por nosotros. ¿Esto quién lo dice? Halal Halila Jaber Zafra, padre del palestino Nazir Zafra, cuya casa fue demolida, casa de palestinos, demolida por el ejército israelí. Varios con excavadoras israelíes demoliendo casas familiares, esa es la represión total, varias tropas israelíes custodiando el sitio y con la maquinaria pesada, las retroexcavadoras destruyendo casa por casa, donde dicen, no, de ahí nos tiraron con algo, entonces vamos y le destruimos la casa. Salah Halil Jaber Zafra, padre de palestino Nazir Zafra, cuya casa fue destruida, caminaba a través de los restos y los adolescentes palestinos trataban de salvar sus pertenencias personales de estas ruinas que eran un hogar y un barrio. Las fuerzas israelíes respaldadas por la maquinaria pesada, como acabamos de ver, utilizaron las horas nocturnas y demolieron cuatro casas familiares de presuntos asaltantes palestinos cerca de la ciudad Zizcordania de Hebrón el jueves 28 de noviembre. Así lo confirmó el vocero del ejército israelí y también lo confirmaron testigos palestinos. Ahora tratar de rescatar lo que se pueda de las ruinas y se acabó la vida ahí, hay que reconstruirla de otra manera. El ejército israelí dijo en un comunicado que una fuerza conjunta del ejército y la policía fronteriza y la administración civil arrasó, en efecto, las casas de por lo menos cuatro asaltantes palestinos, dijeron, que mataron apuñaladas a un soldado israelí. El cuerpo del soldado fue encontrado con heridas de arma blanca cerca del asentamiento israelí al norte de Hebrón el 8 de agosto. Los asaltantes fueron capturados por la policía fronteriza israelí al día siguiente, agregó el vocero del ejército. Salah Halil, padre de Nazir Azafra, uno de los cuatro asaltantes y cuya casa fue destruida, condenó la demolición y pidió venganza. Bueno, vamos a oír esto. Adam Schiff, presidente del comité de referencia a Donald Trump. Nada más peligroso que un presidente que se considere que está por encima de la ley. No hay nada más peligroso que un presidente que cree que está por encima de la ley. La ley es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe. Sus principios son, el comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos. La defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos de la región. Trato especial y diferenciado a los países. La complementariedad económica. La solidaridad y asistencia mutua. La cooperación. Planes diferenciados y especiales para países diferentes. La no competencia entre países y grupos de producción. Planes especiales para los países menos desarrollados de la región. Fondos de emergencia social. Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte. Las comunicaciones, por supuesto. Acciones para propiciar sostenibilidad entre desarrollo y medio ambiente. Integración energética. Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia América Latina y el Caribe. Medidas para las normas de propiedad intelectual. Y logros fundamentales. Incremento del PIB de los nueve países que la conformaron en un 23,9% respecto a 2005. La dominación imperial comienza y se consolida a través de la industria cultural. Ese es un aspecto de penetración. El ALBA-TCP ha concretado proyectos y empresas gran nacionales. El Tratado de Comercio de los Pueblos, el Sucre, el Banco del ALBA, construyendo la zona económica común y de desarrollo compartido. El proyecto gran nacional ALBA Cultural legitima los valores culturales latinoamericanos y caribeños y acrecienta el impacto sociocultural en nuestros pueblos. Ha respaldado a países y presidentes contra movimientos secesionistas y desestabilizaciones, bloqueos, golpes militares. Y el eufemístico golpe suave. Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Cuba, El Salvador, México y muchos otros. Tuvo extensión que la OEA derogara la resolución de expulsión de Cuba en 1962. Ninguno de estos logros, ni los objetivos, ni las metas. El despertar de la conciencia de nuestros países y sus habitantes y su politización hacia la integración verdadera es del agrado imperial. Contrariamente, todo esto está en franca contradicción con los objetivos de dominación imperiales, especialmente de Estados Unidos y sus agresivos presidentes y jefes de defensa, de diplomacia y del tesoro. Actualmente, todos los países del ALBA-TCP están siendo atacados por el poder imperial, utilizándose varias técnicas de golpe de Estado, de desestabilización, no solo desestabilización, sino también deslegitimación de sus presidentes, o al menos el intento. Todo esto viene a colación a propósito del terrorismo callejero sucedido en estas semanas en Dominica, de cara a las elecciones del próximo sábado 7 de diciembre de 2019. Tenemos el artículo del portal nodal.am, Noticias de América Latina y el Caribe. Trabajo editado y comentado. Los verdaderos corruptos en las elecciones de Dominica. Las elecciones generales pendientes en Dominica han revelado que a los corruptores reales de las elecciones se les dio un pase hasta ahora. La hipocresía y el engaño del United Workers' Party, UWP, es distintivo de que el E-UWB ahora quiere volverse lindo, mientras que normalmente siempre son deshonestos y patológicos en su desinformación. El ex primer ministro de San Cristóbal y Nieves, el doctor Denzel Douglas, dijo a los ciudadanos que el ex primer ministro de Dominica, Edison James, viajó a San Cristóbal y Nieves para venderle a su administración de San Cristóbal y Nieves, o sea, el primer ministro Douglas de San Kitts y Nieves, uno de los esquemas conocidos en negocios como Programa de Ciudadanía, en nombre de una muy conocida transnacional llamada Henley Partners, a saber, el Fondo de Inversión para la Diversificación del Azúcar, SDIF. Este fondo de inversión es una parte integral del Programa de Ciudadanía por Inversión. Te hace una gran inversión, inmediatamente Ciudadanos y además le damos tal vez un pasaporte diplomático. En St. Kitts y Nieves administraban esto bajo contrato exclusivo de Henley & Partners. Tanto Edison James como Lennox, Lennox de la Unión de Trabajadores, decimos nosotros, oscuros personajes y partidos que actualmente están operando junto con Luis Almagro de la OEA, Donald Trump y Estados Unidos y autoridades de la Commonwealth para la desestabilización de la hermana nación caribeña Dominica y que son naturales de Dominica y viajaron varias veces a San Cristóbal y Nieves. Tal es el acuerdo del gobierno de St. Kitts y Nieves para establecer el SDIF. En 2005 se depositó una suma de más de 500 mil dólares del Caribe Oriental en una cuenta del Scotiabank en St. Kitts y Nieves. En 2005 muchos creían que los fondos eran de Taiwán, pero resultó que no era así. Se le dijo al público que esto era una consideración para la venta y establecimiento de tal fondo de inversión para la diversificación del azúcar. Debe recordarse que cuando Linton fue interrogado en sus varios viajes a San Cristóbal y Nieves refirió que tenía que viajar para ganarse la vida, ya que nadie en la mancomunidad dominicana quería emplearlo en la Dominica. Esta es una admisión de Linton que fue a trabajar y ganó dinero en San Cristóbal y Nieves. Antes de las elecciones de 2005, este ex primer ministro de Dominica, Edison James, viajó a Suiza. Esto fue aprobado por el ejecutivo de la UWP, United Workers Party, Partido de los Trabajadores Unidos. Edison James se hospedó en el hotel Hellmouse. Allí Edison James se reunió con muchos ciudadanos extranjeros en un alto patrimonio neto en las cuentas de todos ellos. Actualmente la política de desinformación de este partido, Union Workers Party, rodeada por el incauto nuevo equipo de candidatos de segunda mano, un impressive worthless proposition. Decimos nosotros, es como las siglas de las ironías por la Union Workers Party. Pero este equipo que fue rechazado repetidamente por los votantes de Dominica, los hombres de a pie, están activos para repetir el mismo destino de desenfrenada hipocresía, fraude y corrupción. Lennox y Linton, la Unión de Workers Party, también se niegan a discutir la violencia dirigida al Parlamento y la aplicación para evitar la promulgación de proyectos de ley para la limpieza y la confirmación del registro y las tarjetas de identificación que han retrasado el proceso de confirmación y entrega de la verdadera identificación en tarjetas. Frente a estos hechos innegables, la Union Workers Party todavía clama por una, en comillas, reforma sin conciencia o vergüenza. Hasta ahora la hipocresía y el engaño con los cómplices desprevenidos se centran en mentiras, noticias falsas, pergiversación completa y distorsión de la Constitución y de la ley de la mancomunidad de Dominica. Todo esto es un intento inteligente y o deshonesto de proteger y liberar a los corruptores reales del proceso electoral en Dominica, en Union Workers Party y sus compiladores. Como se ve, hace burbujas el área del Caribe, ¿no? El ALBA-TCP, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Lamentó y condenó a los focos de violencia generados en Dominica a pocos días de las elecciones generales y enfatizó que las intenciones de la OEA no solamente es intolerable acto de injerencia en los asuntos internos de ese país, sino también una extralimitación de sus funciones. La idea de Almagro de imponer una misión electoral en Dominica no es nueva, pues ya este siniestro secretario general dejó la OEA aquí en pantalla lo había sugerido en febrero pasado, alegando como razón y excusa en Dominica no se llevarían a cabo elecciones libres justas en el 2020, lo cual suscitó un comunicado del CARICOM en rechazo a tales declaraciones. Desde este programa dossier alertamos contra las acciones del uruguayo Luis Almagro como gestor y participante de golpes de Estado en nuestros países, como parte de las acciones de Estados Unidos en su afán de dominación y de reducir a la dependencia y a la miseria a nuestros pueblos y de troncar cualquier intento de soberanía y de crecimiento económico en beneficio de nuestros pueblos. Bueno, esto para mí es doble malestar. El doctor, porque además es uruguayo, el doctor profesor Alejandro Torres Rivera, sobresaliente luchador independentista de Puerto Rico, expresidente del Colegio de Abogados y Abogados de esa Nación, miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, formado el 6 de mayo de 2004 para el logro de la independencia de Puerto Rico, que es un país, colonia administrativa de los Estados Unidos. El movimiento ostosiano se rige bajo los postulados del prócer puertorriqueño Eugenio María de Ostos. La educación política de los puertorriqueños hacia la independencia es uno de sus propósitos fundamentales. Presidente de la Comisión de Desarrollo Constitucional, Colegio de Abogados y Abogadas, que promueve una asamblea constitucional de estatus para Puerto Rico. Y en este sentido, hay mucho de qué hablar. Sobre este particular, catedrático de Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico, y aquí lo tenemos con nosotros. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Y celebro que este encuentro se dé en el contexto de la culminación de una jornada que hoy representa el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, que para nosotros es tan querido y con el cual nos sentimos tan solidarios. Y toda solidaridad es poca para el pueblo palestino, ¿no? Por las que les toca vivir y parece que todavía será por bastante tiempo, aunque esperamos que sea lo más breve posible. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de la querida Isla? Pues todos sabemos que en el mes de julio se dieron unas movilizaciones muy importantes en el país. Ellas fueron enmarcadas dentro de dos reclamos principales a nivel del pueblo. El primero era la renuncia del gobernador colonial de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la segunda que se fuera la Junta de Control Fiscal impuesta por los Estados Unidos en el 2016 a base de una legislación dirigida a acentuar el control de los Estados Unidos sobre sus territorios, pero que en el caso de Puerto Rico, además, se crea una junta cuyo propósito persigue pues atender el problema de la deuda fiscal que tiene el país, que aunque se señala que son 72 mil millones, realmente cuando uno suma la deuda también de los sistemas de retiro y la deuda de las corporaciones públicas en Puerto Rico se aproxima a los 168 mil millones de dólares. Caramba, ¿y los sistemas de retiro están afectados por eso? Sí, todos. ¿Por qué trabajar toda una vida se encuentran con eso? Parte de la propuesta de esta Junta es la reducción de las pensiones para los jubilados. Por Dios. Y la sustitución del mecanismo a través del cual estos sistemas de retiro venían operando de manera tal que al final del camino, en lugar de haber una aportación patronal junto a la aportación del empleado, termine siendo como una alcancía donde el empleado es quien tiene que asegurarse a través del ingreso de unos pagos mensuales en su propio retiro. Y la patronal se le va a las manos. Y la patronal acabó. Entonces, en ese sentido, el proceso que culminó en el mes de julio trajo como resultado que eventualmente la presión del pueblo con sus movilizaciones forzó la renuncia del gobernador colonial en Puerto Rico, pero no se logró hasta ahora el objetivo del cese de la Junta de Control Fiscal en el país. Para que tenga una idea, Puerto Rico tiene una autonomía muy menguada, muy frágil, y realmente es el Congreso de Estados Unidos, quien desde 1898 ostenta la soberanía del país, y el propio artículo 9 del Tratado de París, mediante el cual Reino de España, sede a Puerto Rico, dice que la condición política de los habitantes y del territorio la va a determinar el Congreso de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos, por su parte, dice que el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder para disponer todo sobre sus territorios, posesiones o propiedades, y en una de esas tres categorías cae Puerto Rico. Por lo tanto, siendo el Congreso quien tiene esa facultad, el gobierno de los Estados Unidos invoca que esa disposición constitucional le concede poderes plenarios sobre nuestro país. Y en ese sentido, a pesar de que hay una constitución habilitada por el propio Congreso de los Estados Unidos, que subordina cualquier grado de soberanía propia del pueblo de Puerto Rico, en estos momentos lo que ha hecho el Congreso es crear una junta que ellos le llaman de supervisión, pero que realmente es de control fiscal, que su propósito es garantizar que los fondos buitres cobren lo que son la deuda pública de Puerto Rico, pero de otro lado se han rogado todas las prerrogativas de naturaleza fiscal sobre el pueblo de Puerto Rico, sobre sus frágiles instituciones. En ese sentido, siete personas nombradas por el presidente de los Estados Unidos con el apoyo de Congreso y Senado son quienes están corriendo realmente el país en estos momentos con un propósito, con una agenda, que es convertirse en la agencia de cobro de los bonistas, incluyendo los bonistas buitres, para el pago de esa deuda a costa de lo que puede ser el bienestar general del país, donde ellos cobran primero antes de que el país pueda utilizar sus propios recursos para atender sus necesidades más inmediatas. Esa es la realidad que tenemos nosotros. Esa junta no se ha ido, pero como yo siempre he dicho, el hecho de que todavía no hayamos podido prevalecer en nuestra agenda como pueblo, eso no supone que hemos sido derrotados. Más allá de lo que ocurrió en julio, siguen las movilizaciones en el país. Es grato oír eso, porque el panorama que nos acaba de pintar es, bueno, típico, aunque viene de mucho más atrás, de un personaje como el que está en la Casa Blanca. Pero también hay que entender que el pueblo puertorriqueño, como digo, no ha logrado prevalecer en su vocación de poder ejercer su derecho a la libre determinación, pero tampoco ha sido derrotado. Y en el caso particular de quienes creemos en la independencia de nuestro país, tenemos que recordar que las primeras manifestaciones de fervor independentista en Puerto Rico se retrotraen hacia 1795. Hubo resistencia y lucha bajo el régimen español y ha habido resistencia y lucha a través de los 121 años de dominación estadounidense. Y nosotros estamos convencidos que más temprano que tarde, eventualmente nuestro pueblo ejercerá con éxito ese derecho a la libre determinación e independencia. Y le ha tocado también derramar sangre en guerras ajenas, ¿no? Eso es así. El caso más crítico que nosotros tuvimos fue la guerra de Corea, donde 754 puertorriqueños en tres años de guerra perdieron la vida y más de 4.000 puertorriqueños resultaron heridos como consecuencia de la guerra. En la primera expresión de participación militar impuesta a los puertorriqueños bajo la ley de servicio militar obligatorio de Estados Unidos, que es la Primera Guerra Mundial, a pesar de que el gobierno reconoce a solamente tres fallecidos en la guerra, investigaciones que se han hecho han documentado la muerte de casi 100 puertorriqueños en la Primera Guerra Mundial sobre 350 puertorriqueños en la Segunda Guerra Mundial, 749, 754 en la Guerra de Corea, cerca de 400 a 450 puertorriqueños durante el conflicto llamado conflicto de Vietnam y así sucesivamente en todas las intervenciones militares de los Estados Unidos, como decía Pablo Neruda en su poema, los norteamericanos ponen las armas, pero los puertorriqueños ponemos nuestra sangre. Ese es un drama que clama al cielo, ¿no? Porque la gran patria latinoamericana y caribeña, que para la gente de Mente Progresista existe, manifestada en muchas y diferentes circunstancias, hace sentir eso como un dolor de familia, ¿no? Es un dolor de familia que nos toca a todos y a todas en nuestro país. Y se agrava además porque los números que le estoy dando son números que contabilizan los puertorriqueños en Puerto Rico. Recordemos que nosotros tenemos hoy 3.2 millones de habitantes en nuestra isla, pero tenemos más de 5 millones de puertorriqueños residiendo en los Estados Unidos, que son nacionales puertorriqueños, ya sea porque nacieron en Puerto Rico y se movieron a los Estados Unidos, o porque son hijos de padre o madre nacidos en Puerto Rico, y esos se desaparecen en la contabilidad porque figuran como bajas en los estados donde estas personas residieron. Por lo tanto, no tenemos un registro. De lo que estoy hablando es de los números contabilizados de puertorriqueños en Puerto Rico. ¿Cuál es la solidaridad que de alguna manera existe o no de la patria grande con Puerto Rico? Pues nosotros creemos que es una relación que corre en dos vías, y en ese sentido nos sentimos muy solidarios con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Cuba, al cual tenemos que agradecerle a ambos pueblos toda la solidaridad que han prodigado hacia el pueblo puertorriqueño. Una de las formas de establecer esa solidaridad recíproca es, en el caso de países soberanos latinoamericanos, apoyar el ejercicio del pueblo puertorriqueño de ese derecho a la libre determinación, particularmente ante organismos internacionales, y en el caso nuestro, ubicarnos dentro de una realidad que sepan que aunque se nos haya impuesto la ciudadanía estadounidense, porque esa es la ciudadanía que tenemos, que no es nuestra nacionalidad, pero es nuestra ciudadanía, somos personas que también podemos ser voz activa en la expresión de solidaridad hacia el pueblo latinoamericano, particularmente en esta coyuntura particular, al pueblo cubano, al pueblo venezolano, sobre todo ante la realidad del bloqueo de impuestos, pero también desde el punto de vista de la denuncia que nosotros podemos hacer desde Puerto Rico y desde los Estados Unidos, a través de los puertorriqueños que residen allí, en términos de expresar, ser una voz distinta en el reclamo de que se respete el derecho también a la libre determinación de los pueblos latinoamericanos, y sobre todo el rechazo a cualquier tipo de injerencia o intervención militar con nuestros pueblos hermanos. Bueno, la cifra de los puertorriqueños que residen en el territorio de Estados Unidos no deja de ser importante para el tamaño de la isla, ¿no? Eso es así, es una isla que nosotros más o menos podríamos decir que son ocho mil y pico de kilómetros, en términos de millas, que es la medida estadounidense, son aproximadamente tres mil cuatrocientas treinta y cinco millas cuadradas dentro de ese territorio archipiélago, porque tenemos las islas de Vieques y de Culebras, pues habemos esa cantidad de puertorriqueños. La isla nena. La isla nena. Y entonces, la presencia de puertorriqueños allá, en los últimos diez años, se ha agravado como resultado del deterioro en la calidad de vida, la precarización de las condiciones de trabajo, el desempleo, el impacto del huracán María sobre nuestra población. ¿Cómo fue eso? Que ha forzado una emigración de más de doscientos mil o trescientos mil puertorriqueños en este periodo de diez años a los Estados Unidos, pero particularmente en los últimos dos, después de María, de más de cien mil puertorriqueños. ¿El viejo espíritu nacionalista sigue vigente? ¿El viejo? ¿Espíritu nacionalista? Sí, o sea, nosotros somos una nacionalidad viva, con una cultura viva, con un idioma que no hemos perdido. Nosotros no somos un conglomerado de ciudadanos americanos en un archipiélago caribeño. Nosotros somos una nacionalidad que cuando todavía los Estados Unidos se estaban matando entre vaqueros e indios o entre vaqueros entre sí, nosotros éramos un pueblo con cultura, con literatura, con instituciones, con historia, y éramos un pueblo orgulloso de nuestra condición puertorriqueña. Así que los Estados Unidos no han podido destruir ese sustrato, ese fundamento, esos pilares de desarrollo de nuestra identidad propia como puertorriqueños. Yo recuerdo en una visita que hice, tengo recuerdos interesantísimos, aleatorios, pero voy a este tema. Hablando con un importante personaje de los medios de comunicación en Guapa TV, me decía, ¿usted cree que estamos tan metidos bajo el ala de Estados Unidos? Cuando aquí algunos de estos marinos se pasan de la raya, te aseguro que aparecen con las tripas al aire en algún momento, si eso ocurre, ¿no? En Puerto Rico se ha ejercido toda modalidad de lucha por la independencia, y el caso que estás mencionando, o usted está mencionando, con relación... Me honra el tuteo, ¿eh? Somos de la patria grande. Pues en el caso de esa presencia abusiva, esa presencia intimidadora, que se dio por parte no solamente en Vieques, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, sino también en la isla grande, recordando que en un momento dado, Puerto Rico, el 13% de su tierra cultivable estaba en instalaciones militares. O sea, que el problema de la presencia militar era en el país. Esos abusos, pues, fueron puestos en cintura, como decimos nosotros aquí, por parte de sectores del pueblo que no consintieron nunca que se nos degradara, como ellos pretendían comportarse en nuestra vida colectiva. Yo me pregunto, ¿hubo alguna pertenencia territorial de Puerto Rico que fue utilizado como blanco para ejercicios militares? Sí, señor, en el caso... ¿Y qué consecuencia deja eso ambientalmente y para la salud de la gente? En el caso de lo que era el complejo de Culebra, Vieques y Ruth de Rhodes, que era la principal base naval de los Estados Unidos fuera de su territorio continental, operaron dos polígonos externos de bombardeo de aviación estratégica, que era el polígono norte y el polígono sur, y el sur se extendía casi hasta las costas de Venezuela. Además, en la Isla Nena había un área de algunas 900 acres, que era el área de tiro donde la aviación naval y la armada practicaban sus ejercicios de bombardeo. Había otro polígono, que era donde se desarrollaban las prácticas de desembarco anfibio y de uso de armamento ligero. Había en la parte oeste de la isla el depósito de municiones para la flota del Atlántico cuando venía a hacer su ejercicio en Vieques. Y desde Ruth de Rhodes, con un punto que se daba en Vieques, otro en Santa Cruz y otro en San Tomás, operaba también un polígono de guerra electrónica. Y entre la isla de Vieques y la isla de Santa Cruz, operaba el polígono de guerra submarina y antisubmarina. Es decir, que Puerto Rico en ese momento era un importante activo militar de los Estados Unidos. El que se haya cerrado el polígono interno, el que se haya cerrado el polígono de guerra submarina y antisubmarina, no quiere decir que ha dejado de funcionar el polígono electrónico y no ha dejado de ser utilizado el polígono norte externo y el polígono sur externo. Lo que pasa es que eso ya no lo vemos. Pero sí, Puerto Rico sigue teniendo una importancia militar para los Estados Unidos. Al extremo de que el radar relocalizable más allá del horizonte tiene una pieza en Vieques, otra pieza en la isla grande. Desde ahí se monitorea todo lo que es la aviación civil o militar en el área de Centroamérica, la parte norte de Sudamérica. Es decir, que estamos bajo el área. Y no solamente eso. En Puerto Rico existe la Guardia Nacional Aérea, la Guardia Nacional de Tierra. Existe componente de la infantería de marina. Existen agencias federales, taladeas. Están distintas unidades. Y Puerto Rico ahora mismo en el año 18, recientemente, se creó el Comando Regional del Caribe, que es una estructura militar básicamente en el área logística que se utiliza para lo que es la presencia que pueda desarrollar los Estados Unidos en combinación con el Ejército Sur, el Comando Sur, para propósitos militares hacia América Latina. Y vaya que con este caballero en la Casa Blanca parece que hay ganas de mostrar músculos, ¿no? Todo presidente estadounidense siempre quiere llevarse en el saco cuando se retira su pequeña guerra. Y en ese sentido, asumir que no hay planes específicos de parte de los Estados Unidos hacia específicamente la República Bolivariana de Venezuela sería un ejercicio de ingenuidad del cual no se debe pecar. Estados Unidos ha ido consolidando un cordón militar en torno a Venezuela con nueve bases en Colombia o instalaciones militares. Pretenden restablecer instalaciones militares en Ecuador. Han ido forzando las instalaciones militares en la frontera norte de Brasil. Tienen la situación de crear el conflicto en la Guayana, Ezequiva. Y además tenemos la situación de la utilización de islas del archipiélago de las Antillas Menores también en función de una agresión hacia Venezuela más la plataforma que le puede seguir proveyendo Puerto Rico en ese contexto. Entonces, me parece que asumir que no va a haber un tipo de agresión pues sería, repito, pecarle ingenuo, sobre todo teniendo Estados Unidos a disposición su cuarta flota, que es la flota del Comando Sur y la segunda flota de Norfolk, que es la flota que antes hacía sus ejercicios en Vigas. Yo no veo un hombre tan torpe en la Casa Blanca y tan peligrosamente torpe como desde la época de Bush hijo, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí se combina la torpeza con la perversidad. Y en ese sentido, pues, asumir que el problema de Trump es un problema de torpeza es perder de perspectiva que, como nosotros decimos, hay un elemento de perversidad hacia el interior de él como ser humano. Y en ese sentido, me parece que esa es la categoría del ser humano que representa Donald Trump. Él hasta acostumbrado a firmar los cheques en el sector privado, que todo el mundo le diga yes sir, y ahora le faltaba la presidencia. Se buscó los asesores correctos, lo logró. Yo tuve la experiencia en la anterior república, aquí venían asesores del Partido Republicano para Acción Democrática y del Partido Demócrata para Partido Demócrata Cristiano. Hice toda una campaña con asesores de Kennedy. Fue una experiencia enriquecedora desde el punto de vista profesional. Pero en el caso de Kennedy... Si, uno ve la barbaridad de la manipulación. En el caso de Kennedy estuvo el proyecto de la Alianza para el Progreso, que es un proyecto de penetración civil en el contexto latinoamericano, pero también fue quien organizó las primeras unidades de boinas verdes, que fueron fuerzas especiales de los Estados Unidos. Tenían las operaciones en la zona del canal de Panamá, y en ese momento todavía Puerto Rico tenía una importancia militar mucho mayor que lo que pueda tener en estos momentos, que no quiere decir que la haya perdido toda. Para nada. Pero está ahí. Y parte de las instalaciones que ellos dejaron son instalaciones que mañana pueden reutilizar, porque sencillamente lo que tienen que hacer en una colonia es tomar la decisión de que esto es de ellos. Profesor Torres Rivera, yo quisiera, ahora que entramos en materias tan jugosas, tener un programa completo, pero este fue el tiempo que se nos fue volando, y con esto también rindo tributo a nuestra desaparecida Biaza, donde el tiempo pasaba volando, y un saludo a todos aquellos que fueron traicionados. Quiero decirle que es muy ilustrativo lo que usted nos ha dicho, y eso es lo que es la real política. No todo el mundo tiene el coraje cívico y la capacidad intelectual de juntar las dos cosas. Cualquier otra oportunidad que usted pase por aquí, sepa que es invitado permanente, y somos solidarios con la causa puertorriqueña, y lleve usted ese mensaje, por favor. Pues agradecido por la solidaridad que ustedes prodigan hacia nuestro pueblo, y créanme que desde el punto de vista de la reciprocidad en la solidaridad también pueden contar con nosotros. Que así sea. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3D venezolana de televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí 2CIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la producción de la doctora Alida Sanujamaneiro, y les habló Walter Martínez, productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias!